Ellas por ellas, ellas por ellas, cuentan su secreto. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Guadalupe Peralta es cordobesa, licenciada en ciencias biológicas, es doctora en ecología por la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y acaba de recibir mención especial en el premio L'Oréal-UNESCO Mujeres en la Ciencia. ¿Qué significa hoy ser doctora en ecología? Porque hace unos años era una cosa y hoy me parece que ya empezamos a tener un poco más de conciencia de lo que se nota del trabajo que se ha hecho en los últimos años. Sí, creo que es una gran responsabilidad. Hemos cambiado y seguimos cambiando tanto el ambiente, la naturaleza, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta de que nosotros también somos parte de la naturaleza. Todo lo que cambiamos, alteramos indirectamente, nos afecta a nosotros también. Entonces, como ecólogos, creo que tenemos una gran responsabilidad de cuantificar y mostrar estos impactos que estamos teniendo en la naturaleza. Claro, todos temas de agenda global de punta, cambio climático, calentamiento. ¿Y vos cómo te plantas frente a esa actividad, frente a tu actividad? Bueno, yo trabajo mucho en el campo, en el laboratorio, y también intento participar cuando hay, por ejemplo, audiencias públicas y las que se debaten evaluaciones de impacto ambiental. Yo hace poco volví al país y desde entonces estoy tratando de involucrarme un poco más, ¿no? Para dar, bueno, mi opinión desde el ámbito científico. Creo que tenemos que involucrarnos más los ecólogos. La sociedad en general, ¿no? Todos tenemos que participar más de la toma de decisiones. Y cuando se trata de temas relacionados a la naturaleza y a la ecología, creo que los ecólogos y los biólogos tenemos que salir un poco más para decir lo que pensamos y lo que sabemos, ¿no? Para transmitir estos conocimientos. Claro, nos falta mucha educación. ¿Qué diferencias notaste vos, por ejemplo, con Nueva Zelanda, que es donde te has formado? En Nueva Zelanda quizás hay un poco más de conciencia sobre la conservación, la importancia de la conservación. Diferencias sociales son menores allá, entonces la gente tiene por ahí menos preocupaciones. Económicas. Económicas, exactamente, y eso da espacio en la cabeza para pensar sobre otras cosas. Dicho eso, ellos también tienen un montón de problemas de contaminación y de cómo tratan y cuidan, digamos, sus ecosistemas. No es el lugar ejemplar, pero bueno, sí, hay un poco más de conciencia. Y en cuanto a este premio, esta mención en el premio L'Oréal, ¿vos por qué crees que son significativos estos premios para las mujeres científicas? Yo creo que es un gran impulso, un gran estímulo. Pone en el ámbito científico, académico, así como en el resto de los ámbitos de la vida, todavía existen diferencias entre géneros. Entonces, este premio es un poco un recordatorio, ¿no? Todavía tenemos diferencias, tenemos que seguir trabajando para eliminar esas diferencias. Creo que es importante para una mujer, para una persona de cualquier género, ¿no? Sentirse identificadas con alguien que tiene una profesión. Para las mujeres científicas creo que es importante sentirse identificadas con otras mujeres científicas. Muy interesante ese punto de vista, ¿verdad? Es decir, si las tenemos tan tapadas, no sabemos qué hacen. Ese es el tema. Se conoce mucho de cosas que son fútiles, que no tienen mucho sentido. Y otras cosas vienen muy, muy tapadas. Si vos tuvieras que elegir dos o tres cosas para decirnos sencillas, que podamos hacer aquí y ahora, para el cuidado de este ambiente tan, tan vituperado que tenemos. Yo diría reciclar o reutilizar. Eso es algo pequeño que podemos hacer desde casa y que puede tener un impacto muy grande. Plantar árboles en lo posible nativo. Necesitamos más árboles y más plantas nativas en la ciudad y fuera de la ciudad también para que ayuden a purificar, digamos, el aire que respiramos. Y la tercera es disfrutar más de los ambientes naturales que todavía tenemos en nuestra hermosa provincia y cuidarlos con todo lo que eso implica, ¿no? Gracias, Guadalupe. Un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias, Rebeca. Hasta luego. Ellas por ellas cuentan su secreto. Cuentan su secreto. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Escuchá este reportaje completo en formato podcast en el microsite de CBA24N.